gente que dice, ¿haber recibido mensajes del más allá? Así es, pero ¿cómo se dan? ¿Y por qué? Aimee de Los Ángeles le explicó a Elba más acerca del tema. Aimee, una de tus habilidades es la de recibir mensajes, como se dice, del más allá. ¿En qué consisten este tipo de mensajes? Que mucha gente de repente los busca con personas que ya fallecieron, ¿no? Prácticamente yo tengo la facilidad de conectarme con dimensiones espirituales. En esas dimensiones espirituales están nuestros seres fallecidos, ángeles, arcángeles, que no tienen cuerpo físico. Muchos de ellos desean entregarnos mensajes de amor, algunos asuntos inconclusos, pendientes. Y prácticamente lo recibo durante cualquier conversación con alguna persona porque empiezo a percibir la presencia en mi cuerpo y llegan las imágenes o los mensajes a través de mi mente, eso quiere decir que tengo que entregarle un mensaje. Como Miriam, Aimee asegura que solo transmite mensajes de amor y que tengan un propósito. Muchas personas le tienen miedo a la palabra medium, pero medium es un mensajero. Y sí, tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de mensajeros acudimos. ¿Has recibido tú algún mensaje que es para alguien que no conoces, que no se ha acercado a lo mejor a ti? Oh, por supuesto que sí. Incluso para maestras de la escuela de mis hijos, diferentes tipos de personas, pero ellos me indican porque se percibe en el cuerpo incluso a veces que me dan los nombres o personas que han sido violadas o cuál tipo de sufrimiento, qué tipo de sanación requiere la persona. ¡Wow! Oye, es que esos poderes que de repente tiene esta gente o que son personas como más sensibles que uno común y corriente. Es precisamente lo que ella dice. Sí, que es más sensible. Muchísimas gracias, Aimee.